Antes que desnude el corazón Te advierto que no tengo comerías Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta noción Mejora un momento de necesidad Todas esas finas trabas de dolor Lucharán esas células de mi cuerpo Y las noches en mi suyo aún las siento Lucharán esas células de mi cuerpo Y las noches en mi suyo aún las siento Y las noches en mi suyo aún las siento Y las noches en mi suyo aún las siento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!